Laurita, donde no hay inconvenientes, al parecer, por ninguna falla de seguridad informática y la gente evidentemente se está yendo de vacaciones, es en retiro. Ahí está Lina Ramírez. Muy buenos días, Lina. Buen día, Virginia. Buen día, equipo. Exactamente salen los micros de retiro para las diferentes provincias de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, las personas que están haciendo la fila para subirse a este colectivo van para Corrientes. Paso de los Libros. Vamos a ver si van de vacaciones, si probablemente estuvieron de vacaciones en la ciudad. Por ahí yo la vi a ella que estuvo saludando. ¿Te puedo hacer una pregunta que te vi que estaba saludando? Voy por acá, permiso. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te vas para Paso de los Libros? Concordia. Concordia, listo. Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Vas de vacaciones, vivís allá? Vacaciones, familia, porque ellos son todos de allá, así que lo vamos a acompañar para que vayan a ver su pueblo. ¿Planes que tengan? Voy por acá a ver cómo le va, caballero. Buenos días. ¿Planes? ¿Descansar? 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 Me gusta. ¿Cómo? Como todo jubilado. Como todo jubilado a descansar. Para acá la señora, ¿qué se come en Concordia? No fui a Concordia. Ay, pescado. Mercado, polenta, locro, todo esa cosa. Todo plato regional. Sí, sí, sí. Bueno, plan familiar entonces. Sí, 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 sí. El más rico es las tortitas negras, ¿cómo se llama? Ah, las caras sucias. Las caras sucias, qué rico que es. Es una tortita que es. Con mucho azúcar negra arriba, crocante. La fatura con azúcar negra arriba, es la especialidad. Es la especialidad. Sí, sí, sí. Cuadraditas, un pan cuadradito de grasa. Las tortitas negras, pero caras sucias igual. Bueno, que disfruten entonces. Que disfruten. Bueno, ellos estaban... Qué lindo, ¿no? Las familias se van todos, los hermanos, los sobrinos, los tíos. Todos juntos. Las filas se empiezan por estas vacaciones de invierno. Empezamos a tener muchos más chicos, ¿no? De que es lo que vemos habitualmente en Retiro. Veíamos, ¿no? Por aquí diferentes chicos que estaban viajando, que recorrían la zona de la parte de Retiro. Les digo, las frecuencias todavía están bastante tranquilas. Nos dijeron desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que el flujo de vehículos, de micros, en este caso, sigue siendo más... Ahí están los chicos, ve ahí, que no los encontrábamos. Están listos con su... Llevan la mochila de los colegios, me parece, como valija. Sí, sí, obvio. La mochila de los colegios no lleva libros, en este caso, sí, ¿no? Entra más ropa y juguete que... En este caso, claro, ni cuadernos ni nada, sino que llevan, en este caso, la ropita para irse de vacaciones. Les decía, lo que nos dijeron es que la frecuencia de micros sigue siendo la misma. La cantidad de pasajeros que se están movilizando en esta segunda semana es la misma. Mucha gente regresando. O sea, hay muchos micros que están regresando a Buenos Aires, que están retornando a Buenos Aires, porque, bueno, probablemente no, ya estuvieron disfrutando la primera semana. Y mucha gente regresando a sus provincias también, por esto de que las clases empiezan mucho más rápido, ¿no? En diferentes provincias, a diferencia de la... Como tienen desfasado las vacaciones de dos semanas. ¿Todo funciona con normalidad? Claro, claro. Si todo funciona con normalidad, los micros están saliendo normalmente aquí. Un poquito de frío, les digo, en esta zona de retiro, pero me parece que en breve la situación va a cambiar y se va a empezar a mejorar, ¿no? Este clima para aquellos que están empezando a disfrutar de sus vacaciones. Muchas gracias, Lina. Y te voy a encomendar una tarea. Anda a probar una cara sucia. Te vi media sorprendida ahí con el término, con qué será. ¿No conocés la cara sucia? Anda a conocer la cara sucia. Pedila también como tortita negra. Te lo ordeno, mira. Tortita negra. Ahí está. La próxima me contás qué tal te fue con eso. Perfecto. Gracias.